Como dije, en los primeros proyectos, lo que necesitamos es un capital semilla y esa solicitud se la hago al gobierno, porque no veo otra. La federación no puede, bajo ninguna circunstancia, entrarle a un proyecto de ese tipo sin el apoyo del gobierno. Dije capital semilla, que lo financie totalmente, pero es para iniciar y empezamos con esa bola de nieve, que es lo que se requiere. Las cinco zonas que hemos buscado son el Pacífico, obviamente, el Atlántico, desde Limón hasta Huápiles, alguna zona de esas, el norte, la zona norte, San Carlos y toda esa zona, el Pacífico Sur y la zona de Choloteno, sobre todo la bandura. Lo voy a cantar.